Hola, les habla Néstor Torres. Acompáñame este domingo a las 7 y 30 de la noche en el Timucua White House, 2000 South Southern, en Orlando, Florida, donde estaré presentando bailes, oraciones y meditaciones. Una noche de música, poesía y diálogo. Estaremos honrando la vida de las víctimas de la tragedia del Club Pulse el año pasado. Si no están en Orlando, pueden acompañarnos yendo a timucua.com, donde encontrarán un link y allí pueden estar con nosotros a través de Livestream. Hasta entonces.